Hey chicos y chicas os traigo un vídeo para el canal y hoy chicos os traigo un vídeo de cómo conseguir crédito gratis en Rocket League No solo traeré un método, traeré varios por si el primero no funciona, así que comencemos con el vídeo Vale chicos, el primer método consistiría en irnos a garaje y a la selección de planos Una vez dentro os comento, como veis en pantalla tenemos una universal, un plano de explosión de gol Ese plano tiene un precio en el mercado de Rocket League, ¿qué quiere decir eso? Que ese plano lo vais a poder vender a otro jugador a cambio de lo que valga Por ejemplo, el plano universal que yo tengo arriba puede valer entre 150 a 300 créditos Así que a lo mejor ese plano que yo no puedo fabricar le puede interesar a otra persona que sí lo puede fabricar Pero la pregunta es, ¿dónde está esa persona que lo puede fabricar o a quién se lo puedo vender? Pues aquí está el método del vídeo Voy a dejar en la caja de comentarios 5 links de Discord para que os podáis meter y así hablar con gente y poder tradear Da igual que no conozcáis de nada al pavo, lo importante es que estéis dentro y os vayáis a la selección de tradeo Ahí ponéis el plano, qué color es, de qué es Y ahí la gente, pues bueno, tú puedes poner lo que quieres a cambio de ese plano Pero por ejemplo, puedes poner entre 150 a 350 Que se suele vender más o menos así los planos Y así te los comprarán rápido Por ejemplo, yo lo que hago es meterme a uno de Dual VIP Comentar, ¿vendo plano de Fennec o vendo plano de esto? Y ponerle a un jugador, nos agregamos, nos invitamos, tradeamos, me da los créditos Yo el plano y se acabó Este sería el primer método Que sería vender planos a comunidades de Discord Hablando con el pavo, invitándolo Así que vamos a pasar al siguiente método Vale chicos, como veis en pantalla Este método sería más bien para los de Play 4 Porque creo que en Xbox ni en PC no tenéis comunidades, no lo sé Pero bueno, digamos que si nos vamos a una comunidad de PS4 y ponemos Rocket League Pues, como veis, nos salen varias comunidades Pues yo, si me meto al chat de esa comunidad Pues, como veis en pantalla pone Una versus uno, invítame Y hay un pavo que pone 20 Kikistra de mí Pero, no vemos nada de Que alguien que quiera vender planos Pues si buscamos bien Como veis en pantalla, yo ahora mismo, en el vídeo Acabo de ir a buscar y mirar Busco planos de Fennec Doy 100 créditos Por cada plano Y tengo 2 Así que, 200 créditos Muy fácil Así que, si tenéis planos O Discord O comunidades Lo que os parezca más cómodo Y hasta aquí ha llegado el vídeo chicos Espero que les haya gustado Sé que habrá algún método que otro Que me había saltado Por ejemplo, el de escamear Para conseguir créditos Pero eso a mí La verdad no me interesa No soy escamer Y no quiero arruinar la comunidad Sabes Así que He puesto 2 métodos Totalmente legales Recordad mirar La descripción Bueno, los comentarios Para ver los links del Discord Si no Queréis hacerlo en comunidades Y Pues nada más que decir Hasta la próxima Adiós